¡Suscríbete al canal! 1, 2, por el primer lego de muchos, 3. Esto va a ser sin dolor, de manera ininterminable. Alure, mira. Salló el hermano adoptado de Altan. ¡Uh! ¡Uh, no! ¡Conché su madre! ¿Por qué? ¿Otra raid? No. No te puedo creer. Ya, la siguiente, la siguiente. Me ilusioné, me ilusioné. Me ilusioné. Pero ya llevamos uno, ¿eh? La clave son los stickers, la clave son los stickers. No paren de desviar stickers, chicos, ¿eh? Nada por acá. Vamos, 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 vamos. Misionero, ¿eh? Ese es un tipo medio conservador, ¿sí? Como que no le gusta innovar mucho, solo misionero. Por eso es que se llama así el campeón. No es un innovador, no es un atrevido, digamos. Es un poco convencional. A ver... ¿Vuela a tu que ha salido, y tú? ¡Uff! Vamos, 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 vamos. Que nos salga por lo menos algo para la Pokédex, no sé. Vengan a mí esos stickers. Mientras más stickers, más probabilidades hay de que esto no sea uno de los más grandes jefes en la historia de la comunidad. Mira, Bone Keeper. ¡Uh! Parece que ese no lo tenía. Se parece como a Leatherface de la masacre de Texas, ¿no? Grash de Mangler. ¡Qué lindo eres, Grash! Enamoraste a la comunidad. Vamos, vamos, vamos. Un destello dorado por ahí. Andaría bastante interesante. Algún destellito dorado. Así como por bromear, por lo menos. Por jugar, ¿no? ¡Uff! Nada todavía, nada todavía, nada todavía. ¡Iria! ¿Cómo cuesta sacarse de encima estos campeones, eh? Uno se los come, se los come, se los come, pero te vuelven a salir. Es una maldición. Nada. Nada, nada. Después de esa F de segunda raid que nos salió. A ver, a ver, a ver, a ver, algo como para sazonar. Como para sazonar un poquito la cosa. Grande, Yaga ha vuelto. Ha vuelto nuestro amigo Yaga. Lo comimos hace menos de 15 minutos y ya lo tenemos de nuevo. ¿Qué les parece? Igual que a esta White Walker de Game of Thrones. Se viene, ¿ah? Se viene. ¡Uh! Se viene. Lo presiento, lo presiento, lo presiento aquí. Aquí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué se nos viene acá? Tiene que salir algún destello dorado por ahí. Hasta ahora, nada, nada. A excepción de la segunda raid de la cuenta, que fue un F total. Nos está saliendo como calcadamente todo lo que nos comimos para poder hacer espacio. ¡Uh! Español 241. Está dejándome tanquear, pero con ganas, ¿ah? Si vas a tanquear, tanquea como los dioses me está diciendo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! Nos salió senda de nuevo. A ver. ¿Ahora será que ahora llega el destello dorado tan anhelado? ¡Uh! ¡Uh! ¡Tremendo! 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 Y aplasta sale en la misma apertura. Boticario nuevamente, ya. Ese Braccus nos podría servir un poquito... ...en el mediano plazo. Llevamos dos Legend, una Rae y un Braccus. Si nos saliera otro interesante, sería genial. Vamos con toda la fe intacta. Vamos, 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 vamos. Que salga uno más por último, ¿no? ¡Jaga de nuevo! ¡No se sacia de salir! A ver... ¿Qué está pasando acá? ¡Otro balasta cráneos! ¡No te puedo creer! Esa mierda de bebedor de almas, asqueroso. No, se nos ha llenado y nos quedan 41. Nos quedan 41. Vamos, mientras tanto, hacemos algo despacio a desactivar el chat de solamente stickers. Para que puedan desahogarse de esta apertura vallenesca que acabamos de hacer. Nuevamente, les reitero, solo los stickers van a poder hacer su aparición en el chat. Mientras cerramos el chat para que quede bloqueado. Y ahí sí. Listo. A la de tres, a las una, a las dos y a las tres. Retomamos esta apertura vallenesca entonces. Para ver qué más nos sale. A ver si tenemos suerte, nos sale algo más o menos interesantísimo. Uf, como secta se tiran al sepulcral de la cuenta ya. Algún destello dorado por ahí, no me enojaría, así que saliera algún destello dorado. Tenemos todavía tres opciones más contando esta. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Adriel Slayer. Uf. Nos salió pingia de ahí, dejé al Racer. Gawlish Ranger. Uuuh, casi, 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 casi. Nos quedan, nos quedan dos opciones. Dos opciones. Uuuh. Que salga, que salga un destello por ahí. Un destello dorado. Uf. Y nos queda la última, sin dolor. Sin dolor, por favor. Español 241. Uuuh. No, conchesumadre. Conchesumadre. No, te puedo creer. Otro escartorsis. Vamos a desbloquear el chat para que puedan desahogarse, chicos. Así es que retomamos, esta vez en la cuenta de Chelita, a la cuenta de tres. A las una, a las dos, a las tres. Comenzamos ahora ya. Vamos a ver qué nos sale, vamos a ver qué nos sale. Van Chilada nuevamente. Iria. Uy, cuántas irias están saliendo el día de hoy, eh. Vamos, 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 vamos. Uuuh. Gorgorab. Muchas gracias, Angelfire88, por ese tremendo follow. Bienvenido a la comunidad, amigo. Ya veí ahí que justo el perrito nos, no, nos tapaba. Al legendario. U, a otar, no. Efe total, Efe total. Vamos, 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 vamos. Se huelen, se huelen los legendarios acá. Uuuh. Vistofus. Mira, viene ahí, eh. Vistofus es muy bueno. Vamos a hablar de él después, al final. Vamos, 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 vamos. Sin parar. Esto es la metralleta de las aperturas. Otro Frankie. Y... Uuuuh. Uf. Y después el hermano adoptado de Altan, para finalizar esa tirada. Uuuuh. Uuuuh. Tremendo. Tremendo. Bien ahí, Chelita, coleccionando Legos Top. Uf. Gorgoraf Galkuth. Tremendo, tremendo, tremendo. Seguimos. Esto no para, esto no para, esto no para. Que no pare, que no pare, que no pare. Uuuuh. Tremendo. Ya he visto a Fusifoli. Muy bien, muy bien, muy bien. Otra araña. Vamos a ver, vamos a ver. Rápidamente. Uf. Esto está de infarto, esto está de infarto, chicos. Absolutamente de infarto. Uuuuh. Nada, nada. Vamos, 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 vamos. Queda un montón todavía, todavía queda mucho más de la mitad. Se viene, se viene, se viene. Lo presiento, lo presiento. Uuuuh. Justo se demoró como medio segundo más en salir ese último campeón. Pensé que era porque estaba cargando el destello dorado. Igual acá van a salir muchos campeones directo a la Pokédexa, que también es bastante bueno. Bueno, ya el curtido y se arregala. Vamos con el siguiente. Si es que tenemos suerte. El hermano menor de Mátano Ocultista. Salió el Lepricón también ahí. Uuuuh. Uuuuh. Otro va a del cazar. Segundo va a del cazar en la cuenta. Tremendo igual. Pero ya tenía uno, Chelita. Fue su primer Lego. Fue casi su primer legendario. Uuuuh. Un Hakorn. Not bad, not bad. Oye, pero Lego tras Lego. What the fuck? Lego tras Lego. Vamos, 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 vamos. 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 Y se vienen muchos más, ¿eh? Ojo, se vienen muchos más. El hermano perdido de Aplasta Cráneos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué nos va a seguir saliendo por acá? Tengo la fe intacta en que el Español 241 nos va a seguir carreando con esta cuenta. Uff, casi sale un dragomorfo ahí. Zendan nuevamente y su desaparición. Otro Frankie más. El tercero de la cuenta ya prácticamente. O quizá el cuarto, quizá el quinto, no lo sé. Vamos, 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 vamos. Siguiente, siguiente. Que salga otro destello dorado. Otro destello ahí, pero de antología. Siempre el último, como que hace la cinta. Hace como una mague. Se demora un medio segundo más en salir y uno se ilusiona con que va a salir el destello dorado. A ver. Y, todavía no. Retomamos en este momento donde quedamos. Pum. Vamos a ver. LOL. La he troleado. La he troleado, la he troleado. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué nos sale ahí? Otro buscador. Shaman. Gizho. Vamos, 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 vamos. A ver qué nos va a salir, qué nos va a salir. Que salgan cosas desequilibrantes. A ver. Exia. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Doom Priest. Uf. Uf, se viene. Lo vuelo, lo vuelo. Se viene, se viene. Se nos viene, se nos viene. Lo presiento. Cuántas doncellas y bancheladas nos han salido ya. Esto va a estar tremendo. Se nos vienen, por lo menos, dos Legos más, por lo menos. Uf. Uf. Segundo bigón en la cuenta, viejo. Repete para Chelita. Uf. Uf. Otro Tenassil. Vamos a ver, vamos a ver. Un osito, qué grande ahí. Bien ahí, Chelita, felicidades por el osito. Vamos, que por lo menos necesitamos un Lego más para ya irnos con la frente en alto después de estos fragmentos. Vamos a ver. Vamos, 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 vamos. 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 El destello dorado se viene, lo presiento. Seguimos con la metralleta de las aperturas. Non-stop. Abriendo, pero con rabia. Sin tregua, sin cuartel. Vamos, 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 vamos. En cualquier momento llega el próximo destello dorado. En cualquier momento. Nada todavía. Nos salió Marilyn Manson nuevamente y nos hemos quedado sin espacio. Tenemos los últimos 19, la última chance. La última chance. Vamos a desactivar otra vez el chat. Última tanda de todos los 300 y pico artefactos que tenía, o sea, fragmentos que tenía Chelita. Vamos a ver. Si podemos despedir esto en Gloria y Majestad con algún otro legendario sería genial. Un guatoncito ocultista. Y otrocito. Tenemos la chance de jugarnos la personal con estos fragmentos, uno a uno. Uno versus uno sin camisa. Y en una de esas nos sale algo ahí, más o menos desequilibrante. Algún destello dorado, ¿no? Tenemos cuatro oportunidades todavía. Vamos a ver, vamos a ver. Y... Uh, casi. Casi. Casi, 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 casi. 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 Y el último, el último, el último, el último, el último de la cuenta de Chelita. No. Bueno. De igual manera nos ha ido muy bien. Vamos entonces con la cuenta de Charlie a abrir todo lo que podamos en este momento. 35 fragmentos a la vena. Esta es la cuenta principal, ¿no? Sí, es la cuenta principal. No lo sé. Sí, es la cuenta principal. Perfecto. Ok. Ok, ok. Nos vamos entonces con esta apertura de Mr. Charlie. Como siempre y esta edición, hemos habilitado ya el chat solamente para stickers. Así que que comience la lluvia de stickers en este momento. Para poder darle todo el auguro positivo que necesita Mr. Charlie. Y nos vamos a la de tres. Uno, dos, tres. Comenzamos. Pum. ¿Qué clase de troleada fue esta? ¿Por qué no carga? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Esta viene buena, esta viene buena. Por eso tardó. Vamos, Charlie. Capitana Temila. Vamos con la siguiente, vamos con la siguiente. Vamos, Charlie, que tienes que ir de carry, tienes que ir de carry. ¡Uh! Elder Skarg, Doom Priest. ¡Qué tremendo! ¡Uh! Y Charlie, pero viene buscando cobre y encontró oro. Vamos con la última chance. A ver. Un épico, un épico, un épico, ¿no? Rompejaulas. ¿Y qué nos queda por acá? Nos quedan cinco. Vamos, 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 vamos. Vamos con esos cinco. Vamos a ver que todavía nos puede salir ahí ese reducir ataque. Estamos con la fe intacta. Vamos, última probabilidad. Última chance de que nos salga. Y... ¡Uff! Acabamos con Mac Stalker. Y nos vamos con la siguiente. Nuevamente. Nuevamente. Activamos el chat solo para stickers. Para darle todo el sentimiento que merece esta apertura. Y nos vamos a la cuenta de tres. A las una, a las dos. Y nada más y nada menos que a las tres. Ahí está. Ahí está el golazo en el español 241. Vamos a ver. Nos salió Bebedor de Almas. Jamie Lannister. El hermano perdido de Wotón Ocultista. Y finalmente... ¡Uff! Bueno, menos mal que esta fue la secundaria. Vamos a ver cómo nos va con estos nueve restantes. Uno a uno sin camisa. Marilyn Manson. Y... A ver que nos sigue saliendo. Banshee helada. Y... Uff, se quedó pensando. Se nos ha quedado pensando. Puede ser que se venga el lego ahí, ¿eh? ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Amigo! Te salió el Yareg en la secundaria. El Yareg que estabas buscando en la principal te salió, pero en la secundaria. Bueno, ver el lado positivo, Charlie, ya no puedes decir que no te salió Yareg. Ahora el problema es que no te salió en la cuenta que querías, pero... Son detalles. Arquíera del alma. Nuevamente este Gnomo. ¡Oh! Tremendo. Otro Scartorsis. ¡Qué grande! ¡Qué bestial! ¡Bestial! Blood Feeder directamente a Racine. Otra Banshee helada. Y... Aina. ¡Perfecto! Extraordinario. Desbloqueamos el chat para que puedan hablar sin problemas. Ahí está. Que la sorteé y la gané él. Sin dolor alguno tenemos justamente los 10. Y comenzamos. A la de 3. 1, 2, 3. ¡Pum! Vamos a ver qué nos sale. ¡Uh! ¡Wapío! No, el support que... El support a pesar de que se va atrás, siempre muere. Los únicos que se ven beneficiados son los carries. Lamentablemente. Fue un F para el tanque, para mí. Y para el support al final. Ok. Comenzamos entonces, chicos. Vamos a bloquear un minutito el chat para que solamente haya una lluvia de stickers. Y comenzamos. Comienzan esos stickers ahí. Voy a iniciar yo, si es que alcanzo. Sus rotos a la vena. Y listo. A las 1. A las 2. Y a las 3. Vamos a ver. Lord de la... Lord de la... Oh, what the fuck. Lord de la Crypt, Tajacorn. ¡Qué bestial! ¡Qué tremendo! Doble Legend. Acabó dos veces. Vamos con la siguiente, mira. Marilyn Manson. No puede faltar ahí. Magus. Vamos a botar. Y... Uff. Nos quedan 5 todavía. Nos quedan 5. Nos quedan 5. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Será que viene un destello dorado nuevamente ahí? Un destello épico, mira. Senescal. No es tan malo como pegarle a la madre Senescal. Ojo. Es un poco humilde, sí. Otro épico, mira. Blood Feeder. Directo a la fusión de Razin. No sé si tienes a Razin ya, amigo. ¿Cómo le da suspenso? ¿Cómo le da suspenso cuando carga ahí? Y el último. Última chance. Vamos a ver. Y no. Ok. Tremendo, Edgar. Muchas. Vamos entonces con la apertura de nuestro querido amigo Ral. Que ya vendría siendo la última de la jornada, chicos. A la última, a la última, a la última. A la de 3. A las 1. A las 2. Y a las 3. Vamos Ral. Te tengo toda la fe, amigo. Vamos, 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 vamos. Dale, Ral. No, Ral. Bueno, un Legend es un Legend, amigo. Ok, vamos entonces. A las... En 3. 2. 1. Vamos. Con toda la fe intacta. Casi, 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 casi. Uf. Cada vez que se queda pensando así, nos deja pendiendo de un hilo. ¿Épico? Xamán, bueno. Xamán, bueno. Gracias.